8 y media de la mañana, La Paz y Martín C. Martínez. Un chofer profesional obtiene su licencia de conducir luego de pasar una prueba teórica exhaustiva. Entre otras cosas, aprende que hay que respetar las hebras y no andar a contramano. Luego, evidentemente, algunos lo olvidan. Un accidente duele.